En Chiclana, 26 personas han firmado su contrato para seis meses con cargo a un programa de empleo en el que la Junta pone 390.000 euros y el Ayuntamiento más de 500.000 para realizar trabajos de peones y oficiales forestales. El alcalde José María Román ha dado la bienvenida a los nuevos trabajadores que se han incorporado con cargo a este plan de empleo en un acto en el que ha estado acompañado por el delegado municipal de personal José Manuel Vera. En sus declaraciones ha indicado que lo más relevante es que con esta iniciativa van a entregar 44 jóvenes en un programa de seis meses para cubrir puestos de portero cuidador, peones y oficiales forestales y albañiles. Y ellos van a tener una oportunidad de comenzar una etapa laboral, de saber lo que es una cadena de mando, saber lo que es un cumplimiento de horario, en fin, todas esas cuestiones que tiene un trabajo y que le hemos animado a que aproveche el tiempo. Va a tener gente experta por parte del Ayuntamiento para la dirección de sus labores y bueno, estamos en marzo, por tanto, hasta septiembre tienen un periodo de trabajo que le debe de permitir un poco entrar en una cadena laboral en sus próximos años. Así que nosotros vamos a continuar, que es nuestro propósito, con iniciativas similares a esta, con otros planes, ahora tenemos también dentro de muy poquito, me estaba diciendo el delegado, el plan que puso en marcha Diputación, también de fomento al empleo, dos, ¿no? Y que va también a permitir otra contratación muy similar a esta. Román ha recordado las líneas de apoyo al empresariado con las que cuenta el Ayuntamiento, detallando que éstas se financian entre el 100% y el 75% de los salarios y de la Seguridad Social, por lo que son unas condiciones muy ventajosas para contrataciones que tienen una duración de tres meses. Financia el 100% de los salarios y bueno, también tenemos, que ustedes lo conocen, unas líneas de apoyo al empresariado, en donde si contratan a personal de la Bolsa de Servicios Sociales, creo que financiamos el 100% de los salarios y el 95% de la Seguridad Social y si la empresa quiere contratar a alguien del Servicio Andaluz de Empleo, creo que financiamos el 95% del salario y el 90% de la Seguridad Social, o sea que unas condiciones muy, muy ventajosas, en este caso solamente para tres meses, ¿no? Porque tampoco conforme a nuestras propias posibilidades económicas. Pero bueno, yo creo que lo relevante es que hay siempre incentivos de ayuda, igual que también en materia del empleo, pues seguimos haciendo cursos formativos, como lo que estábamos anunciando hace muy poquito para camarera de piso, para ayudantes de cocina y demás, y todos estos procesos pues vienen a ayudar a muchos a entrar de nuevo en un circuito laboral. A estas 26 personas se suman otras cinco que se incorporaron el pasado mes de febrero y que están realizando labores de portero cuidador, mientras que las 13 restantes se incorporarán próximamente para realizar 12 de ellas, trabajos de peones de albañilería y una de peón forestal. Cabe recordar que el Gobierno municipal asume más del 50% de estos salarios, realizando una aportación que supera los 500.000 euros, mientras que los 390.720 euros que invierte el ente regional, el 8,11%, provienen de fondos regionales, ya que el 91,89 vienen destinados de la Unión Europea.